Porque donde quiera que vaya, vas a tener que llorar con mi canción Este es Cano, el protagonista, esto es sencillo, oíste, los mejores están con los mejores Amiga te confieso que me he vuelto a enamorar, tengo miedo, recupen mis sentimientos Junto con mi alma, si se entera que me rechazaría, te pido por favor no agaches la mirada Más que ten mucho orgullo, abrázame fuerte, aquí no hay otra mujer para mí Tú eres la única estrella en el cielo, y fue a ti a quien le hice la canción para que hablemos Que fue por ti, porque cuando te iba se te atrajo amargo Y fue a ti, a quien le grité fuerte, que tal si volvemos a intentarlo Para mí, tú eres la única estrella en el cielo, y fue a ti a quien le hice la canción para que hablemos Que fue por ti, porque cuando te iba se te atrajo amargo Y fue a ti, a quien le grité fuerte, que tal si volvemos a intentarlo Abrázame fuerte, no dejes, no dejes que me vaya No dejes que yo pierda la calma, porque si te vas a romper mi alma Vuelvo y te repito, amiga me abrázame fuerte No dejes, no dejes que me vaya No dejes que yo pierda la calma, porque si te vas a romper mi alma Vuelvo y te repito, que para mí Tú eres la única estrella en el cielo Y fue a ti, a quien le hice la canción para que hablemos Que fue por ti, porque cuando te iba se te atrajo amargo Y fue a ti, a quien le grité fuerte, que tal si volvemos a intentarlo Este puro sentimiento Silent please Listen You can't man hear my love, you Oh, tú eres la única estrella en el cielo Oh, oh, oh A quien le hice la canción para que hablemos Que fue por ti, porque cuando te iba se te atrajo amargo Y fue a ti, a quien le grité fuerte Que tal si volvemos a intentarlo Y pariendo el planeta al rojo vivo Guayaquil in the house Mr. Wilson Los mejores están con los mejores Vamos a trozos esto, ah Sencillamente Esto es para ustedes MR Music Este es Canon El Protagonista